Hola amigos de IGN España, bienvenidos a un modo cooperativo y más veraniego que nunca con mi amigo, mi compañero Guillermo del Palacio, que hoy viene a traernos algo muy apropiado para las vacaciones de verano. Cuéntame, ¿qué es esta cosita que tenemos hoy? Tenemos el Galaxy KZoom, hola Eva, tenemos un... Hola Guillermo. No sé si te acuerdas, seguro que sí, porque lo viste en IGN, que el año pasado Samsung sacó el Galaxy S4 Zoom, que era como la versión con cámara de su buque insignia, ¿no? Pues este año han hecho lo mismo, pero con otro nombre, se han querido centrarse más en lo de la cámara, alejarse de la marca S5 y bueno, han sacado el Galaxy KZoom, que es básicamente una cámara con teléfono, más que un teléfono con cámara, una cámara con teléfono. Como puedes ver, pues bueno, es evidente, tiene ahí una pedazo de cámara de 20... A ver, podemos ver cómo se utiliza. Sí, claro, de 20,1 megapíxeles, tiene un botón dedicado para que saque. Como ves, el Zoom es bastante sorprendente. Sí, sí, sí. Ahí han trabajado, para conseguir dejarlo dentro de lo que cabe, bastante delgadito. Y bueno, pues eso, es un teléfono que está muy bien para vacaciones, como dije. Sí, sí, es efectivamente una cámara con teléfono más que un teléfono con cámara, como bien has dicho. Te olvidas de la cámara, si te quieres llevar, pues te llevas esto. Entonces, bueno... ¿Qué características tiene el teléfono? Además de cámara, que ya lo estamos viendo, ¿qué características? Quería llegar. Este año sí que lo han hecho bastante bien, porque otros años lo que hacían era... Le ponían una pedazo de cámara, pero luego no le ponían procesador ni RAM acordes. Este es un gran teléfono, tiene un procesador de seis núcleos, que van cuatro y dos. Cuatro van a 1,7 GHz y dos a 1,3. Tiene sus 2 GB de RAM, tiene 8 GB solo de almacenamiento, que eso, como sabes, con una cámara de estas características, pues se nos puede quedar un poco corto. O sea que hay que tener en cuenta, bueno, tendremos que almacenar cosas en la nube. Sí. Pero bueno, está bastante bien, está bastante bien, de precio no está nada mal. El precio, que eso a todos nos interesa. 499 euros, que bueno, no está tirado, pero tampoco es una barbaridad. Si la cámara es de calidad, al final está en relación con los precios de una buena cámara. Efectivamente. Sí, 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 efectivamente. Nos quedamos un poquito por debajo de lo que es la gama más alta. Y bueno, tenemos un diseño muy parecido al de la gama S, bueno, a casi todos, a la gama Galaxy. Y por detrás, pues muy característico, con la gama aquí, o sea, llama la atención. Cuando te lo pones para hacer fotos, o sea, para llamar, llama la atención. Claro, el objetivo. Y lo único, no puedes hacer eso típico, ¿no? De voy a hacer como que hablo y le hago una foto ahí en plan. Disimuladamente. Sí, no, aquí disimulas poco. Pero bueno, esta es una opción que, oye, nos ha dejado Samsung, lo estamos probando. Junto a este vídeo podréis ver el análisis. Es como viajar en el tiempo, ¿no? Entonces estamos aquí hablando del futuro y del pasado sorprendente. Está bastante bien, nos está gustando bastante porque esta vez sí, Samsung se ha puesto las pilas y no ha hecho simplemente, no ha puesto una cámara, plas, y fuera, al mercado. Sino que se lo han trabajado un poquito más, es grande, es voluminoso, esto igual no se ve tanto. Es incómodo de llevar, puede ser un poco incómodo, quizá. Depende de lo hipster que seas, ¿no? Depende de lo apretados que lleves los pantalones. Yo no tengo mucho problema, pero habrá quien lo tenga. Pero bueno, es una opción curiosa, sobre todo. Y oye, si estás buscando ahora en verano cámara y teléfono, pues mira, tienes aquí una opción muy buena. Todo en uno, más cómodo. Sí, sí, sí. Está disponible ya, importante. Ya está disponible, ya está disponible en España, tanto libre como de contrato con varias compañías. Y bueno, pues aquí está el Galaxy Kazumi. Es decir, que para nuestras próximas vacaciones nos lo podemos llevar ya. Para nuestras próximas vacaciones nos lo podemos llevar. Nos vemos en el próximo modo cooperativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!